Guardianes de la Galaxia Vol. 3 REVIEW Dirigida por James Gunn Este es el cierre definitivo, final, conclusivo de la trilogía de Guardianes de la Galaxia obra del universo cinematográfico de Marvel que llega a ser la secuela de las Guardianes 2 que vimos en 2017 un espacio bastante grande de tiempo entre las 200, 6 años, algo a lo que siento que Marvel no nos tiene demasiado acostumbrados incluso en el contexto de la pandemia fase 5 y el montón de desorden que está ocurriendo en el estudio en este momento y pasó que James Gunn fue despedido en 2018, un año después del estreno de Guardianes 2, no me entra en detalles a los motivos por los que lo despido en su momento simplemente quiero decir que creo que nunca estuvo justificado que él saliera el proyecto y él que haya sido recontratado, no es más que un acto de justicia a las personas más creativas trabajando en el estudio ahora, y con James Gunn fuera de Marvel, fue agarrado por DC lo que desembocó en él, dirigiendo El Escuadrón Suicida 2021, una muy excelente muy refrescante película, y una vez recontratado de nuevo por Marvel, puso como cláusula de que solo iba a hacer Guardianes 3 una vez terminara con El Escuadrón Suicida todo finalmente para explicar por qué han pasado 6 años desde la última Guardianes, algo que inevitablemente siento que afecta un poco en el desarrollo de esta película, considerando que no solo es un gran espacio de tiempo entre secuelas para filmes de superhéroes, sino que pasó además Infinity War y Endgame Entremedio que por supuesto afectaron la dirección en que esta película probablemente iba a ir y Guardianes 3 retoma lo que vimos en Endgame en Thor Amor y Trueno y el especial de Navidad Peter está por supuesto muy deprimido por la muerte de Gamora y el hecho de que si bien ella volvió desde otra línea temporal no es la Gamora que él recuerda y por supuesto no tiene ninguna conexión emocional con Peter y este drama se verá mencionado porque un nuevo villano, el Hike Evolutionary está en busca de Rocket porque él guardó un secreto con el que él estaba investigando así que poniendo en peligro la vida de Rocket es que los Guardianes tendrán que mover cielo, mar y tierra para descubrir cómo salvar la vida de su mejor amigo por supuesto que el evento más importante que afecta al desarrollo de esta película es el hecho de que durante Infinity War y Endgame, Gamora muere y es extraño porque las primeras dos Guardianes eran por lejos las películas más independientes del universo Marvel siento que aún en 2023 puedes ver esas dos cintas y no ver las conexiones con el universo de Marvel a un punto en que se sientan como que tienes que hacer tarea para ver esos filmes pero con Guardianes 3 pasan tantas cosas que no sé si es posible ver Guardianes 2 inmediatamente ver Guardianes 3 de hecho ya solo analizar las líneas temporales el hecho de que la primera ocurre en 2014 la segunda creo que ocurre inmediatamente después esto es prácticamente 10 años desde la primera Guardianes muchas cosas han pasado ante medio inevitablemente se siente un poco más como un epílogo a la historia que estamos contando inicialmente porque el evento dramático más fundamental no es lo que pasó en las primeras dos películas es lo que pasó en Infinity War y como sea estoy muy feliz de que James Gunn haya vuelto porque él por lejos es el director más creativo trabajando con Marvel de forma consecutiva si bien sostengo mi opinión de que Thor Ragnarok es mi película favorita de Marvel Guardianes como trilogía en este momento es la pieza creativa más consecutiva y sólida por sí misma como una trilogía como un espacio entre películas que puede seguir y eso hace que esté muy feliz de que James Gunn haya tenido la oportunidad de cerrar esta trilogía de sentir que él y sólo él dio el input creativo para que este filme llegara a puerto como lo habían visionado porque este filme es indudablemente de él tiene todo su carisma todo su tila dirección entre música, pop, comedia humor que es al mismo tiempo edgy emocional es prácticamente una película que ningún otro podría haber hecho y que me asustaría mucho si quiere imaginarme un universo en que alguien más tuvo que terminar esta película es bastante interesante como este filme ahonda en aspectos mucho más trágicos y dramáticos Disney ha hecho las películas tanto presupuesto a su imagen y semejanza y por lo mismo siento que tales términos como PG-13 han pasado a tener prácticamente nada de valor porque como todas las películas son PG-13 la gente sólo asume que todas son para niños porque lo son porque son filmes que claramente tienen una piel más infantil más familiar y marquetero porque cuando vemos una película que realmente es un poco más madura sin explícitamente ser para adultos es que no se ve lo valorable es como que sí esto es lo que el PG-13 debería ser películas un poco más maduras más edgy no necesariamente más violentas pero sí quizás un poco más gráficas a lo que verías en una película familiar y hay varias secuencias que realmente parecieran mostrar a James Gunn un poco viendo los límites de que es lo que puede llegar a mostrar en pantalla creo que en ningún momento siquiera se acerca a decir oh esta película no debería ser apta para niños hay varios instantes que son lo que yo llamo combustible para pesadillas pienso por ejemplo en un momento en que a un personaje le quieren sacar información y le lanzan un poder encima y sólo quedan sus huesos es el tipo de imágenes que si yo tuviera 10 años quizás me calcomería un poco la cabeza la primera cosa la que la puedo relacionar es a Sam Raimi en Spiderman 1 ese instante en que convierte a unos ejecutivos en esqueletos eso me dio pesadillas cuando yo era niño entonces me gusta ver eso en filmes actuales me gusta que no sea todo tan sanitizado e inocente al mismo tiempo el grueso de esta película es mucho más dramático que en las primeras dos guardianes siguen claramente hay mucho humor todo lo que tiene que ver con Rocket que es prácticamente explicar su historia su trasfondo de dónde viene por qué está acá por qué lo están buscando por qué su vía está en peligro es una gigantesca historia que te ha abrido el corazón no sé si podría recordar un momento en que yo haya dicho sí, sabes que lloré con una película de Marvel pienso antes de este filme especialmente hacia el final que me corrió una lagrimita me sentía realmente conectado con estos personajes y el hecho de que sea el fin de una trilogía pese a forma más concluyente como que estos son realmente los destinos de varios de estos personajes acá donde llegan no habría ninguna necesidad de seguir viendo este personaje porque llegó al punto final de su historia de su arco de su desarrollo y esto es todo lo que teníamos que hacer con este actor con esta personalidad con todo lo que hemos desarrollado en las películas anteriores a eso que es extraño con un filme de Marvel sino en general con las películas de acción y de superhéroes porque muchas de estas películas no se sienten concluyentes incluso en que no estemos hablando de tales cosas como ah los personajes tienen que morir sí o sí pero de repente pareciera ser que siempre dejan la puerta medianamente abierta para que haya una secuela y si bien este es Disney este es Marvel pueden hacer una Guardians 4 con otro director y equipo creativo este siento que es el punto natural en que ver estos personajes tendrían que dejar de aparecer en pantalla y M.S.Gam por supuesto maneja esos momentos emocionales con mucha clase con mucha nitidez y con el suficiente respeto para que te tomes estos momentos emocionales como tienen que ser me gusta como este filme carece del clásico cliché de Marvel que es intentar suavizar escenas muy pesadas con un chiste una broma un momento de humor creo que si bien hay claramente instantes como esos en esta película no es algo tan pesado y permite respirar las secuencias mucho más emocionales las actuaciones por supuesto son principalmente excelentes creo que no hay nadie acá que yo pueda decir sí sabes que este actor está dando lo peor de sí mismo siento que Chris Pratt por ejemplo estaba en el ojo público por ciertos comentarios asociaciones que ha hecho que en general pareciera ser que su carisma se desinflando con cada película le acaba apareciendo cuando está en el papel de Star-Lord de Peter Quill él es todo es increíblemente carismático es la fuerza como en estas películas y finalmente el corazón de esta trilogía estas películas existen porque existe Peter Quill porque Chris Pratt brindó la personalidad que dio forma a este personaje y en este momento no podría imaginarme a Star-Lord de ninguna otra forma para mí Star-Lord es sinónimo de Chris Pratt y me encanta que él haya podido ser la fuerza líder de esta trilogía igualmente con la mayoría de los personajes si bien siento que hay 30 momentos dramáticos con algunos actores que siento que están ahí para darles algo que hacer a mi parecer la película tiene sus mejores puntos cuando se centra tanto en Peter Quill y en Rocket que Dios mío Bradley Cooper como Rocket hasta ahora había sido un personaje que es muy fácil querer es muy fácil amar porque es muy carismático pero más bien como ese alivio cómico que es un poco complicado tomarse en serio de hecho hasta el día de hoy mantengo que mi punto menos favorito de la 2 es todo lo que tiene que ver con Rocket creo que en Guardianes 2 el desarrollo el arco de Rocket es insatisfactorio y arrastra a la historia de lo que realmente la hace grande que es la relación entre Peter y su padre sin marco para hablar más de su personaje y supongo de la historia en general tengo que entrar en spoilers así que si no quieren ver spoilers vayan a este momento en el video voy a comentar de temas profundos de la trama que quizás no quieran saber antes de ver la película en la historia conocemos el origen de Rocket y su relación con el High Evolutionary este personaje vianesco que se dedicaba a raptar animales especies y personas de distintas partes del universo para hacer experimentos en su búsqueda por crear una especie perfecta y es trágico es una historia que tú sabes desde el primer instante cómo va a terminar apenas se introduce todo este argumento es transparente y obvio que estos personajes van a morir que los amigos de Rocket tienen que desaparecer en algún instante para que la historia haga sentido creo que habría sido súper decepcionante si no hubiéramos enterado de que si esos personajes realmente sobrevivieron y existen en alguna parte y los puedes encontrar el filme se la arregla para darnos un emotivo momento entre Rocket y sus amigos que es este instante en que él muere va al cielo conversa con ellos y luego vuelve a la tierra porque no es su momento para irse pero la dirección y el guión tienen la clase suficiente para saber cómo invertirnos en esta historia sin realmente sentirse predecible como ah obvio que van a morir entonces para qué me voy a importar a estos personajes porque es obvio que tienen que morir para que la historia progrese a veces de ser lo más claro y transparente de la historia es imposible no emocionarse que no se te apriete el pecho de dolor antes de entender no sólo lo que vemos en pantalla sino que todo el trasfondo mencioné anteriormente que esta película logró hacerme llorar y el instante que me emocionó es este momento en que Rocket ingresa a la nave y se encuentra con estos mapachitos que están capturados y luego gira a su alrededor y se encuentra que hay montones y montones de jaulas con decenas de cientos quizás miles de animales que estaban ahí para ser torturados y experimentados sobre ellos y toda esa implicancia que si bien claro es una historia muy transparente sobre el maltrato animal sobre cómo la experimentación con animales está mala porque son seres sintientes que no tienen por qué sufrir por el ego del hombre pero iría incluso más lejos de que no sólo es el tema transparente del maltrato animal sino que la idea de sentirse despojado de una vida el tema de sentirse abusado por un sistema al que pareciera ser que no tienes ninguna forma de entrar de sentirte tan excluido tan fuera del lugar de la sociedad de los motores racionales que te definen como persona que no encuentras un lugar en la tierra que puede hacer sentido con varios elementos de identidad y personalidad no sé si la historia va tan lejos como yo la estoy interpretando pero creo que sería un poco obtuso pensar que esto sólo sobre maltrato animal y nada más no hay absolutamente nada más basado en esta historia fuera del hecho de que ah está mal experimentar con animales me gusta eso me gusta que puedas sentir que hay capas y capas de cosas comentadas claramente una película de acción del presupuesto no estamos viendo Mujer and Drive pero me gusta ver una película que respeta a la audiencia lo suficiente como para comentar más de lo que es accesible y obvio ahora sí tengo que hablar de la cosa que más me retiene de esta película que es toda la relación entre Peter y Gamora creo que lo que Chris Pratt y Star Lord hacen para motivar al equipo a salvar la vida de Rocket y cómo sirve de motor para que tengamos secuencias de acción mientras nos vamos enterando del trasfondo de lo que pasó con este personaje lamentablemente como subtrama o debatiblemente parte de la trama principal es la relación que Peter Quill tenía con Gamora y cómo eso se desvaneció porque la Gamora que existe ahora no es la Gamora que él conoció y amó no sé no sé en qué estaba pensando Kevin Feige o James Gunn no sé siquiera cuánto input hubo de James Gunn porque no se me ocurre ningún motivo a por qué hicieron las cosas en este orden mataron a Gamora en Infinity War en un momento súper trágico súper dramático para luego dar a entender que ella sigue viva con esta versión alterna del año 2014 que ahora existe en la línea temporal principal que bajo todo el espectro sensato y real disminuye la muerte que vimos en Infinity War pero luego resulta que eso no va a ningún lado porque nosotros sabemos que el personaje de Gamora no es la Gamora que estaba enamorada de Peter Quill y hace de esta historia algo muy incómodo porque en todos esos momentos en que Star Lord habla con ella y le dice Gamora era así y era esa y mi Gamora hizo esto y era alguien que se preocupaba uno siente como ella no es ella es otro personaje la única relación que hay entre esta Gamora y la otra Gamora es que se llaman igual y lucen igual pero en su cerebro son personajes completamente distintos entonces suele imaginarme que Peter en este momento está sacándole en cara a alguien a quien en estricto rigor no conoce de cosas que no tiene control como que tú eres esta Gamora y estás escuchando como te retan porque no eres igual a la Gamora de una línea temporal distinta no entiendo cuál es el punto y temía por mucho 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 de la historia que fue a ella la conclusión de que de alguna forma Gamora sí terminaba enamorándose de Peter y toda esta verborrea y de esas sentimentales de la historia llegaron a Puerto con éxito me gusta que al menos tomó la decisión de Sansata de que no tiene sentido que esta Gamora esté con este Peter Quill y lo que más sentido tiene es que ambos sigan sus caminos y hagan sentido de sus emociones lamentablemente creo que acá el punto es que esto no tuvo que haber ocurrido así en primer lugar no sé si James Gunn tuvo input durante Endgame ante la idea de que sí tenían que revivir a Gamora creo que la cosa más efectiva por lejos habría sido matan a Gamora en Infinity War y listo Soy Saldana no sale más en Marvel no hay ningún motivo por el que tenían que revivirla en Endgame para traerla acá de nuevo entiendo que por supuesto James Gunn está jugando con lo que Endgame dejó al final de la cinta pero claramente este no es el resultado más satisfactorio de esta historia simplemente disminuye cada cosa dramática que pasó en estas películas disminuye la muerte de Gamora en Infinity War mientras sentir que la decisión de traer la vuelta no tiene sentido y temáticamente se siente muy incómodo ver a Peter intentar cortejar con esta chica que como todos sabemos no es la persona de la que está enamorado igualmente tengo sentimientos contrados con todo lo relacionado con Elizabeth de Vicky y Will Potter con Adam Warlock es interesante porque tentearon el hecho de que él iba a aparecer en el final de Guardianes 2 y uno supongo llegaría a pensar que va a ser un personaje mucho más importante en la historia y no sé qué querían hacer con él honestamente no sé qué querían hacer con él porque es un alivio cómico es como un bufón es medio tonto medio torpe pero es increíblemente fuerte y prácticamente no tiene utilidad en la historia más que supongo gatillar la premisa principal al hacerle daño a Rocket y salvar a Peter al final tener esta especie de arco personaje en que se da cuenta de que aquello por lo que ha estado temiendo la idea de que su planeta se destruya se encuentra con eso en el momento en que a Elizabeth de Vicky la matan cuando destruyen este planeta y Will Potter es muy carismático en el rol pero creo que acá es un problema de escritura no sé cuál es la utilidad o qué está pensando James Gunn incluir este personaje cuál iba a ser su punto en la historia porque no es un villano no es un héroe es como alguien que solo está ahí hasta que sirve de utilidad para la trama es prácticamente un gadget de la historia para hacer que progrese en ciertas direcciones pero tú podrías remover el personaje de Dan Warlock de esta película y sentir que nada sustancial fue perdido en la historia al mismo tiempo creo que la historia en general tiene unos bits medios incómodos amo cada momento en que vamos al trasfondo de Rocket y aprendemos su historia tenemos estos pequeños momentos en que entendemos por qué él fue construido de esta forma cómo es que se relaciona con otros personajes y todo este drama que es tan pesado pero en general cada bit que la película tiene que es como ya hay que ir a esta parte porque esta parte estas cosas que estamos buscando luego obtenemos esto y vamos a esta otra parte y luego a esta otra parte la trama es consecutivamente vamos de A a B de B a C de C a D sin sentir que progresen temáticamente la historia más bien como el filme tiene que ser entretenido así que vamos de set piece de acción hasta otra set piece de acción e igual es inevitable no pensar que los personajes que de repente toman decisiones tan estúpidas solo para que la trama haga sentido si siguen mis comentarios saben que no soy el fanático de hacer nitpick de los detalles de la historia o de los agujeros de guión no creo que sea algo relevante en general con estas películas que hay cada punto de la historia tiene que ser el completo y absoluto sentido en todo lo que está ocurriendo sino que puta la guay tantos momentos en que personajes están puestos en peligro por estupideces principalmente una secuencia de decisiones que se toman una vez llegan a este planeta donde están todos estos humanos animales que supuestamente viven en paz que es que ustedes entienden que la trama principal tiene que ver con salvar la vida de Rocket entonces ¿por qué chucha Drax y Mantis deciden dejar a Rocket solo con Gamora? ¿por qué? no tiene no tiene ningún solo sentido entiendo que claro Mantis fue prácticamente obligada pero no entiende Drax que están ahí para proteger a Rocket y que dejar a Rocket solo altera la misión incluso aunque pudiéramos argumentar bueno es que Drax tiene la cabeza vacía claramente no estaba pensando racionalmente entonces ¿por qué no dejaron a alguien que pensara racionalmente junto a Rocket? lo más importante es mantener a Rocket con vida ¿cuál es el punto de dejarlo solo? ¿no dejaron a alguien de confianza a alguien que pensara que definitivamente va a cumplir con este plan? wow la película realmente necesita que los stakes estén arriba con decisiones estúpidas otra escena que va en la misma línea es Gamora llamando a un tipo que estaba muerto y que los malos hacen pasar por él para saber dónde están y poder ir y atraparlos es tan estúpido entiendo que el momento está dado para la comedia y que bajo el humor y lo cómico de la escena es que pasan más piola pero no me la compro en ese momento pensé Gamora está siendo súper estúpida y este es un momento en que la historia necesitaba que de alguna forma hubiera peligro y cosas malas pasando así que sacrificaron a un personaje que claramente no estaría tomando esta decisión o cayendo por este tipo de trampas cayendo por ese tipo de trampa no parece tanto un fallo con el personaje como sentir que el personaje está siendo estúpido porque es parte del personaje se siente como que el personaje está siendo estúpido porque el guión necesita que sea estúpido para que la trama avance no le pondría tanto detalle a esas cosas si no fuera porque se repitieron consecutivamente durante el filme y no es algo increíblemente frustrante pero te hace pensar en wow realmente no tenían una arquitectura clara de lo que querían contar porque tuvieron que recurrir a estas cosas junto al hecho de que las secuencias de acción parecen montadas una sobre la otra para que el filme pueda seguir progresando como que parece que querían contar la historia principal de Rocket y su relación con el High Evolutionary pero se dieron cuenta de que necesitan muchas secuencias de acción y que el peligro estuviera bien alto así que fomentaron estos momentos que no se ha sentido para la historia que están contando pero que permiten que la trama avance y supongo un sacrificio para hacer una película un poco más entretenida para cerrar ya esta crítica tengo que referirme al villano el High Evolutionary interpretado por Chick Woody y Gugi quien es excelente es una de las mejores actuaciones de esta película es un villano tenebroso siniestro que no tiene mucho trasfondo y no es trágico algo extraño considerando que estamos en un punto en Marvel en que todos los personajes necesitan su propia motivación fuerte y oscura mientras los peores momentos de las primeras fases tienen que ver de hecho con que los villanos no tenían personalidad ni profundización pero en este caso creo que consiguen lo mejor de los mundos no tienes un trasfondo porque él es así de malo pero es muy siniestro y muy oscuro porque es alguien con un delirio religioso él prácticamente se cree Dios y cree que sus motivaciones están por sobre todo el resto simplemente porque él va a ser de un universo mejor con una especie de raza mejor y ese momento en que destruye el planeta porque se da cuenta de que si esta especie no era lo que estábamos esperando necesitamos una especie que sea aún mejor es horrible es un horrible momento y no digo horrible en el sentido de que esté mal ejecutado todo lo contrario es un instante que quizás hasta puedo pensar que la dirección no planificaba que fuera tan oscuro porque de repente das cuenta que todos estos personajes que ya está a conocer que tú puedes racionalizar que tenían familias tenían vidas tenían una historia solo desaparecen y mueren es inevitable que cuando se estaban yendo de este planeta yo pensé oh esa familia que los ayudó a encontrar al villano están muertos los padres los niños la casa todos están muertos ese tipo de cosas que parece arrojada así como así dentro de la película y tiene implicancias que encuentro horribles dentro de la historia dentro del peso dramático pero en un buen sentido porque te hace sentir que el antagonista no se la juega con nada no tiene ningún problema con realmente matar asesinar hacer lo que sea necesario para conseguir sus objetivos ya cerrando mis comentarios tengo que refirerme a la música que es extraño supongo que no es la mejor música de las tres películas pero es increíble quizás es trampa porque incluye tantas piezas que son fundamentales para mí porque es principalmente música noventera e incluso hay una canción de los 2000 en el cierre final que es trampa no puedes poner Dog Days Are Over o no querer que me emocione pero otras canciones que están dentro de la cinta Do You Realize Creep ese momento con No Sleep Till Broken que es una excelente espectacular secuencia de acción adoro demasiado como fue incluida junto a la dirección de James Gunn en ese momento el filme se siente muy concluyente si bien ningún personaje importante muere durante la historia se siente como que llegaron a ese punto de tranquilidad Rocket Are es el líder de los guardianes Drax tiene una familia que es algo que había sido dejado de él incluso antes que ocurriera la primera película Peter ahora está con su abuelo que es un momento muy internacedor que también me encontré tan bonito ese instante cuando él va y el abuelo lo reconoce y ¡ay! esta película me va a hacer llorar y Gamora está con los suyos sin Peter cada uno va por su lado es un momento muy concluyente que cierra a estos personajes espero no ver a la mayoría de ellos en otra película que al final prácticamente te dicen que Peter va a volver a aparecer en un filme odio eso habría amado mucho más que este fuera el final de Star-Lord dentro de Marvel pero supongo que tienen que seguir exprimiendo estos personajes creo que está bien para la mayoría de estos personajes que acaben acá que Drax termina acá que Rocky termina acá que Mantis Nebula ellos encuentran su final en esta historia al final del día Guardianes 3 es una excelente película es un filme que es mucho más oscuro que las otras dos no es la cosa más oscura que podrían ver tampoco vayan preparados para un filme de horror pero James Gunn fue con todo con lo dramático fuerte y potente de esta historia no alcanzan los mejores puntos del universo de Marvel pero por la chucha voy a estar viendo esta película múltiples veces es una montaña rusa de emociones de personalidad de creatividad humor drama con uno de los mejores elencos de una película de superhéroes y una dirección creativa que estoy muy feliz muy orgulloso de que haya llegado a puerto de que haya podido cerrarse en esta trilogía porque la trilogía de Guardianes en este momento creo que es la mejor trilogía del universo de Marvel y por supuesto estoy muy ansioso por poder ver estas tres películas en conjunto y tener ese gran sacudir emocional porque han sido casi 10 años desde la primera Guardianes la primera Guardianes en 2014 han sido casi 10 años bueno nostálgico ay Guardianes de la Galaxia volumen 3 es un ligero 7 de 10 díganme que les pareció esta película y díganme cuál es su película favorita de los Guardianes para mí la mejor es la primera pero la segunda y la tercera compiten directamente aún no estoy muy seguro de cuál me gusta más creo que en este momento me gustó un poco más la tres pero puede ser sesgo reciente porque es la que más fresca tengo estoy ansiando el momento en que pueda ver estas tres películas en conjunto y hacerme una opinión con ya la visión creativa finalizada pero díganme qué piensan si les gustó este video no olviden dejarse me gusta compartir seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia espero que tengan una buena noche y una vez dica semana ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!